¡No puedo caminar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No puedo decir si eso es sufrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listen. You're the one he wants. If we see him again, you run. What about you? I'll do my job. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Leon! ¡Leon, hurry! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡No voy a convertirme en uno de ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!